¡Ey! ¡Yayate aquí! ¡Otra vez! ¡Rico para ti! ¡Ey! Mi chuladas, ahora me encuentro desde Villa de Pozos en los mejores tacos que son Tacos San Juanita para que me acompañen a disfrutar de toda la variedad que tienen en tacos, tortas, quesadillas y el riquísimo consomé acompáñenme a disfrutar de toda su variedad ¿Quieres disfrutar de unos riquísimos tacos? Pues no lo esperes más y ven con nosotros a Tacos San Juanita donde te ofrecemos tacos de arrachera, pastor, hígado, machito, chorizo, bistec, barbacoa, lengua, sesos además del mejor consomé cortesía de la casa También contamos con tortas y quesadillas de harina y de maíz Visítanos en nuestras tres direcciones Camino Antiguo a Santa María Esquina Bosque de las Flores en Villa de Pozos Eje 124 Zona Industrial Sábados y domingos En la Delegación La Pila Calle Hidalgo Número 345 También contamos con servicio a domicilio al 4443-1283-12 Tacos San Juanita Chuladas pues me encuentro con esta belleza de Cerro Gordo, Zaragoza Estoy impresionada como pica la cebolla en forma de cuadrito y también para asarla Que son, creo que es forma juliana, algo así Y lo que más me impresiona es que la amiga no es celosa porque por ahí es el mito de que todas las que lloran cuando pican cebolla es porque son celosas Ella no tiene ni un pelo de celosa, ¿verdad amiga? Amiga, ¿cuál es tu nombre? Maribel Salas Maribel Y esa habilidad de picar la cebolla, ¿hace cuánto tiempo la obtuvieron? Pues entrando aquí, ¿verdad? Pues entrando aquí, ¿verdad? Me enseñé a aplicarlo Ajá Y ¿cuánto tiempo tienes aquí? Pues tengo un año Así es, ya saben, entonces en un año pues la práctica hace al maestro Vean nada más, vean nada más esa habilidad Yo creo que por ahí ando yo compitiendo con ella, así la pico yo de rápido Muchas gracias, pues ya a punto de disfrutar mis riquísimas tostadas que son mis preferidas de Taco San Juanita Son tostadas de barbacoa con su gordito, limoncito, cebolla asada y su chilito Y claro, su respectivo consome Recuerden Taco San Juanita, ubicados en Camino Antiguo a Santa María del Río, esquina Bosque de las Flores Ya saben, la esquina del sabor Taco San Juanita Y tú eres ese sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría Sí, 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 sí